Hola amigos de GTA V Voy a hacer muchos, muchos, muchos videos con ustedes Y voy a invitar a mis suscriptores Voy a hacer muchos videos Y... Ahorita voy a enseñarles como yo vivo Como vivo en mi vida Lo primero que es... Lo primero que es... Que yo hago es... Hacer dinero... Como sucio Y a veces hago como dinero limpio Pero lo más a veces me dan dinero sucio Pero... Hoy les voy a enseñar como vivo la vida Aquí ando en mi casa Aquí ando en mi casa amigos Y por acá... Está mi garaje Espero que les guste el video Les voy a enseñar como vivo la vida aquí en GTA Aquí andan mis carros Aquí andan mis carros Aquí andan... El Setorno El Yusiris El Ader El... Este no se como se llama pero... Parece de Rápidos Muriosos Y este es un carro cromado Este es un carro igualito que se parece al del Franklin Y acá afuera seguro va a estar el... Va a estar el... El T20 Hola Aquí andan mis T20 Y así vivo la vida pero... A veces... Esperen... Pero voy a hacer carreras Y voy a hacer últimos equipo en pie Pero este día voy a hacer muchos videos Voy a hacer último equipo en pie Carreras, partidas muertes Espero que les guste este video Pero primero es antes de irme Voy a enseñarles que se suscriban a mi canal Voy a hacer muchos videos muy curadas Y si me quieren agregar Agreguenme rápido Porque de seguro el logo se llena mi lista Pero... No creo eso Pero... Si quieren agreguenme Me llamo GamerXD Cool Les voy a enseñar mi Game Attack ¿Dónde está mi Game Attack? Esperen Aquí andan GamerXD Cool Espero que a ustedes les guste este video Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Y voy a hacer muchos videos Gracias por su atención